hoy tenemos de regreso la 2016 chevy silverado con muchos se acuerdan esta troca le cambiamos el color venía chocada y hay un vídeo en el canal de youtube para que puedan ver cómo estaba y cuál fue el procedimiento así que no la trajeron ya con sus rines así también le pintamos los caliper está un poquito sucia pero bueno así que a esta troquita le cortaron el diferencial para que el ring que es el ring el ring que tiene casi una cuarta de delip todo el trabajo hermoso que le hicieron en la parte de adentro cortaron el diferencial para que el ring se pudiera meter aquí en la caja y este es un trabajo muy pero muy hermoso así que nos la trajeron porque la taparon aquí con el metal le hicieron toda su forma hermosa y así que la vamos a pintar color verde y todo lo que es la soldadura le vamos a poner pasta y que se vea una sola pieza le vamos a meter la graina para que se vea bien limpiecita y de ahí vamos a empezar a preparar con pasta y la vamos a pintar el mismo color de la troca así que este es un trabajo pero muy muy detalloso y va a valer la pena porque esta troca es para show así que la necesitamos dejar como nueva así que vamos a empezar a grainear todo el metal y así va quedando amigos la obra de arte que estamos haciendo ya hemos graineado la que es la tapa ya le hemos puesto la pasta así que estamos preparando la estamos preparando para ponerle el primer le vamos a poner un primer 2k el 2k así que así va quedando la esta obra de arte que estamos haciendo ya hemos graineado hemos sellado bien todo todo lo que es la soldadura la hemos graineado muy bien y le hemos puesto pasta para que se vea una sola pieza así que así va quedando ya están listas lista para poner el primer como la van viendo ya tenemos lista hemos le hemos puesto le hemos graineado hemos graineado todas las partes que te dan soldada donde hicieron la soldadura y le hemos puesto pasta y así va quedando así que vamos a ponerle el primer y luego prepararla para pintar así que vamos a lograr ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y aquí la tenemos lista para pintar, ya la empapelamos muy bien, así que vamos a empezar a pintarla de color verde y luego le vamos a poner el clear. Ahorita nos toca pasar el desengrasante para limpiar muy bien la superficie y luego empezar a ponerles unas dos o tres manos de pintura. Aquí también tenemos la tapa. Estamos listos, entonces vamos a pintar. Y así ha quedado la mamalona amigos, después de una pulidita pareja para que le quitara todos los rayones, todo el sucio que tenía en la parte de arriba. Así que ya está lista para bandas y trucas en Dallas, Texas. Así que vamos a ver cómo quedó lo de la parte de atrás. Y así ha quedado amigos, después de varios días de trabajo, así ha quedado lo que le hicimos. Y lo que le hicimos, como muchos recuerdan, esto estaba, era un metal que venía con soldaduras porque le hicieron lo de la suspensión. Así que graineamos, graineamos y pusimos pasta y pusimos primer, lijamos y pintamos. Y este ha sido el resultado, ahí se puede ver que tiene un buen brillo, un buen brillo. Y también, como les digo, también le pegamos una pulida parejo. Así que ya está listo. Y una vez más les puedo enseñar amigos, mira que lindo, que lindo, que lindo. El rinzazo que le metieron, como les dije, al principio cortaron el diferencial. Y también cortaron el chasis para que la troca pudiera bajar hasta un poco abajo, casi hasta el suelo. Y que el ring, al cortar el diferencial, le pusieron el ring grande. Mira, como les dije, una cuarta casi de lift. Al meterle un ring, un ring tan grande, tiene que cortar diferencial y todo para que el ring se meta así. Así que, así ha quedado amigos el proyecto de esta mamalona que, como les digo, va para bandas y trocas en Dallas, Texas. Así que, suscríbete para más videos relacionados a la pintura automotriz y deja tu like. Comparte este video con tus amigos para que vean este trabajito. Y muchas gracias por ver este video. Así que, nos vemos pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!